al presidente junto al mendocino Luis Petri y hoy tuvo oportunidad de halagarlo profundamente en cuanto a los principales ejes de la gestión al frente del Ministerio de Defensa. El presidente de la nación aprovechó un posteo en la red social X y allí resalta que en sólo cuatro meses hizo más por las Fuerzas Armadas, decía esa publicación, y por la seguridad nacional que los K en 16 años. Aviones, vehículos, posiblemente barcos, acuerdos de seguridad y formación. Además, felicita al ministro y la decisión presidencial de nombrarlo al frente del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, desde la Presidencia de la Nación, el propio presidente en su perfil de Twitter o X, republicó esta expresión y recordaba que desde el Ministerio de Defensa Petri ya definió la compra de 24 aviones de guerra F-16 con Dinamarca, otorgó algunos aumentos salariales a todas las Fuerzas Armadas y gestiona con el Ejército Norteamericano la donación de un barco militar. Además, junto a Bullrich en el Ministerio de Seguridad y Cunio Olivarón en el Ministerio de Justicia han ordenado también la compra de un cargamento de armas y el arreglo de una importante cantidad de vehículos de las Fuerzas Armadas. Algunos de los valores que ve en sólo cuatro meses como muy positivos de uno de sus funcionarios, el mendocino Luis Petri.